Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es Ruy Salgado y esto sigue siendo el santuario. Faltó un detalle de la entrevista anterior, entonces nada más está haciendo una escala técnica chasumian, pero mientras pues vamos a revisar el chat rápidamente. Hoy prácticamente no hemos revisado el santuario, lo cual me pone un poco de nervios, pero pues es una gran ventaja que de cualquier manera las notas son revisadas y les suplico que chequen. Leer el santuario no toma tanto tiempo como pudiera uno pensar. Bueno, si se quiere leer absolutamente todo, sí, pero por lo menos leyendo las notas que le llaman a uno la atención, pues es rapidito, no tiene tanta ciencia. Está publicado, por ejemplo, ahorita en el santuario, un video de compra de votos en Acapulco, la denuncia ciudadana, testimonio de acapulqueña sobre compra de votos con despensas, campaña un día antes de las elecciones y demás mega irregularidades. Telesur informa sobre la supuesta victoria de Peña Nieto y lo hace muy responsablemente como los verdaderos medios de información, duda, no informa, duda sobre la victoria de Peña Nieto. No entiendo por qué ahí emisario no puso el título original, porque la verdad me gustaba más el título original. Presentará López Obrador, Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y la Dignidad de México. El día de mañana, este es un texto que, bueno, no, este mismo texto se repitió, pero está en varias entradas del santuario con distintos autores. El día de mañana, la coalición de las izquierdas va a presentar el Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y la Dignidad de México. Hay que dejar claro, esto es muy independiente de la agenda que quedó ya clara y convocada y a la que se suman más de 300 organizaciones de la agenda en contra de la imposición. Esto es aparte. Trascendió, cómo me caga esa palabra, que dicha medida contiene cuatro acciones encaminadas a informar a los ciudadanos sobre la denuncia hecha por los partidos que conforman la Alianza Compromiso por México sobre la compra de votos, así como las violaciones de la Constitución cometidas en los pasados comicios presidenciales. Durante el acto estarán presentes el candidato Andrés Manuel López Obrador, así como el presidente del Partido de la Revolución Democrática y el representante de la coalición, el senador del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal. La cita es en un salón ubicado en la calle San Luis Potosí, en la Colonia Roma, básicamente, pues en donde ha sido siempre, ¿no? Ahí en la casa de campaña de López Obrador, va a ser interesante ver qué tantos, bueno, no se puede sumar por ningún motivo, porque sería abonarse a donde, no tiene derecho de hacerlo, no puede estar en comunión con ninguna de las acciones que se llegaron, de los acuerdos que se llegaron en la primera convención nacional contra la imposición en San Salvador Atengo. Entonces, va a ser muy interesante. ¿Qué más va a hacer? ¿Quién sabe? Lo veremos mañana. Un video que sí está publicado tres veces ya en el Santuario, dos de ellas hoy. El militar en descontento por Enrique Peña Nieto en el Zócalo de Veracruz. Nada más, acuérdate, por favor, emisario, Zócalo lleva acento, no ponga nunca nada más el título del video como está, porque generalmente ya viene con faltas de ortografía. Revísenlo, por favor. Liberan a implicado en violación de menores de... ¡Madre pinche Estado de México! ¡Trabajo les cuesta meter a alguien al bote! Y luego, luego lo sueltan. Estos malditos retiros espirituales que se hacen en el Estado de México, muchísimos, terminan en violaciones, en raptos, en robos. ¡Ah! Y ahora liberan a esta gente. Que, pues bueno, finalmente el Estado de México. Muchísimas gracias a Marjorie que publica, los gatitos santuaristas son la neta. El tribunal... ¡Hijo, suma! ¡No mames! ¡Ay Dios! ¡No quiero ni leer esto! Corrupto, cerdo, asqueroso y muy mexicano parece. Muy priista, mejor dicho, no mexicano. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mejor conocido como el Tribunal del PRI, califica las tarjetas para comprar los votos como propaganda válida. Fíjense, es válido darle dinero a la gente para hacerse promoción. Ya se establece en este momento que por la narcoelección de Michoacán, en la que ganó el narcotraficante Fausto Vallejo, se vale hacer las publicidades con las tarjetas. Ya no es, ya no es ilegal. Ya hace prácticamente con esto, el puto tribunal hace legal la compra del voto. De facto eso es lo que está haciendo. De no creerse. Ha de estar cuadri, ¿no? Ya lo han de ver ascendido a magistrado. Esta conclusión ha quedado de manifiesto en diversas sentencias emitidas por este asqueroso, corrupto y mediocre órgano electoral con motivo de solicitudes de anulación de elecciones para gobernador. Las tarjetas o monederos electrónicos distribuidos por los partidos durante las campañas, han sido calificados por el asqueroso Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como propaganda válida. Se vale comprar el voto, dice el puto trife. Esta conclusión ha quedado de manifiesto. Ya lo leí. Estas tarjetas empleadas para otorgar beneficios como descuentos, llamadas telefónicas, gratuitas, acceso a programas sociales en caso de que gane el candidato, si no, no. Se convirtieron en un tema polémico luego de que el PAN y la coalición del movimiento progresista denunciaran que la Alianza de Compromiso por México, la Alianza de la Corrupción del PRI y el Verde Ecologista utilizó monederos de Soriana y Monex con la intención de comprar el voto. ¡Qué pinche asco! ¡Qué pinche asco! ¡Qué horror! Afortunadamente no es la única prueba, pero con esto ya se echaron al traste una cantidad tremenda de pruebas. ¡Es legal! Así es la democracia mexicana. Para el trife es legal comprar los votos. No hay pedo. El que tenga más dinero es el que gobierna. Eso es lo que acaba de decir el trife. ¿Y quieren que no salgamos a las calles? Se la van a pelar, pendejos. ¡Así de fácil! ¿Qué puede esto pensarse en un gobierno? ¿Qué tiene de democrático que el pinche gobierno salga con que es legal comprar los votos de la gente? ¿En qué puto país, en qué puto planeta el trife legaliza la compra de votos? No queda más que tomar las calles y tomar muchas acciones que probablemente no van a ser felices a estos corruptos. No sé si ya nos acompañe nuevamente por aquí Chasumian, que tenía por ahí una urgencia, que quiere hacer un agradecimiento más que quedó pendiente. ¿Sí estás por ahí, Chasumian? ¿O ya se nos fue? Ok. Ok. Nos quiere hacer un agradecimiento más. Bueno, quiere hacer un agradecimiento más, Chasumian, sobre las megamarchas contra la corrupción. Te escuchamos. Sí, básicamente es un agradecimiento a todo el pueblo de México. ¿Por qué? Porque realmente el comportamiento durante todas las marchas ha sido ejemplar, realmente ejemplar. Tenemos un saldo prácticamente blanco. Ninguno de los asistentes a las marchas se ha salido de la legalidad y eso es algo que hay que recalcar y que por lo cual hay que agradecerle a todo el pueblo y pedirles que sigamos así. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permitir que este movimiento finalmente, que todo el movimiento nacional, de todos los pequeños movimientos que estamos haciendo esta lucha contra la imposición, sigamos adelante y sigamos creciendo. Pues muchísimas gracias, Chasumian. Y con lo que acabamos de leer, cada vez va a ser más difícil mantener ese saldo blanco, pero cada vez hay más razones para que estas marchas se multipliquen, hay cada vez más razones para que sigamos tomando medidas cada vez más fuertes. Es increíble, el trife legalizar la compra de votos. No lo puedo ni creer. Quisiera decirle a Grisel, dime por favor que es broma, que es quien nos hizo favor de publicarlo en el santuario. Dime que es día de los santos inocentes con cinco, como quieran. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Pero bueno, vamos a dejar este video aquí. Yo quiero hacer una pausa para dejar también videos para el día de hoy para el otro canal del santuario. Regresamos en 55 segundos. Muchísimas gracias nuevamente a Chasumian y a Let, que para bueno, las personas que no estén viendo esto en vivo, que estén viendo esto grabado, son dos de los organizadores del Movimiento Nacional Antipeña Nieto. y salud. No me la creo.